Tijuana, decenas de personas se involucraron en una riña, registrada la madrugada de este sábado en el centro nocturno, las pulgas. Policía que a poco después de las 3 y 30 de la madrugada de la madrugada, un grupo de clientes se involucró en una discusión, que casi al instante se extendió a varias de las mesas ubicadas en una de las pistas de baile. En un video que circula en redes sociales, se aprecia cómo se avientan sillas, mesas y hasta botellas de alcohol, sin que los elementos de seguridad intervengan. Según la policía municipal no se reportan detenidos o algún lesionado de gravedad por los hechos de esta madrugada. Aquí el video completóle más de El Sol de Tijuana local evoca una invasión fronteriza. Local persiste deuda de 261 MDP a UABC local. Inspectores de tránsito fortalecen la movilidad.